ay me saludas muchas gracias es que allí estuvo yo me acuerdo si verdad el tiempo que lo prestó lo que era era solo muchas gracias cuídense todos bueno un gusto pues si los panes con frijoles tiene panes con frijoles horripio vaya vaya casamiento lechuga chorizo lentina aguacate huevo de derecha de la casa queso rallado hemos andado buscando por todos lados porque hemos visto un montón de gente comiendo eso ese es oro así se le dice queso rallado y el huevo como va como uno quiera nuevo duro ok jajaja 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 una para comenzar joven y guapo y no es mentira es la realidad ok para mañana y la que ella ya le va a quitar al asiento le voy a agarrar agua a tomar usted que tiene solo agua y no lo asiento si va a comprar todas las plagas solo compra uno y este que pan es pan de torta y 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 mucho gusto y 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 bastante casamiento y 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